Gracias, 6 de la mañana con 45 minutos. El próximo 27 de septiembre se va a realizar en Quito la carrera Centinelas del Aire 5K y 10K a beneficio de la Fundación FAESA. Esta fundación, sin fines de lucro, ayuda a muchos niños con discapacidad a través de diferentes terapias. Participen familia y usted pues también va a poder ser parte de la labor maravillosa que realiza la Fundación FAESA. Esta será la tercera edición de la carrera Centinelas del Aire 5K y 10K que organiza la Fundación FAESA con el apoyo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La ayuda que brinda la Fundación es para niños con discapacidades diferentes, tanto en psicología infantil, fisioterapia, hipoterapia y terapia ocupacional. El recorrido comenzará en la Basílica Nacional y finalizará en la Base Aérea Mariscal Sucre. Al final de la carrera se sorteará entre los inscritos tres motos Honda, cinco drones, becas estudio y pasajes aéreos. Habrá premios en efectivo en todas las categorías. Que vengan niños, esposas, gente que a veces no hace mucho deporte, puede venir caminando inclusive porque el tiempo nos da para hacerlo. Lo importante es participar, apoyar a la Fundación y hacer deporte. Los puntos de inscripción están ubicados en la Base Aérea Mariscal Sucre, en el Ministerio de Defensa, en la ESPE de Sangolquí y en Silvio Guerra Esport. Quienes participen disfrutan de artistas como Renato Abad y Nathalie Fabel. Estaramos una aplicación en donde pueden ver videos, música, fotitos de Nathalie Fabel. ¿La encuentran? ¿Esto es para Android? Está fácil, ¿no? Andrea Hurtado, Estefani Tejada y Alberto Azudillo serán los encargados de entregar los premios. La carrera Centinelas del Aire 5K y 10K a beneficio de los niños de la Fundación FAESA se realizará el domingo 27 de septiembre a las 7 de la mañana. Johanna Cañizares, 24 horas.